En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Miércoles 4 de abril del 2018. Tenemos el día del guerrero autoexistente. Kan Se, el kin 56 de los 260 kines o días del Solkin. Definimos para encontrar respuestas en nuestra búsqueda personal, explorar los espacios, vigilar nuestra mente. Enfrentando nuestros miedos, trascendiendo el ego. El guerrero es el sello maya número 16. Un guerrero no es un soldado, no es alguien que le hace la guerra a los demás. La mayor batalla que va a enfrentar no es afuera, es adentro. Es consigo mismo, consigo misma. Es trascender el ego. La mente crea una personalidad con la cual nos identificamos. Sentimos que el éxito y valor de las personas dependen en la acumulación de bienes, en los títulos, en las posesiones, en el dinero. Un guerrero sabe que solamente son papeles que está jugando en esta gran obra llamada vida. El guerrero cuestiona con inteligencia un buen día para cuestionar la información que recibimos. El combustible del guerrero, de una guerrera, es el miedo, lo que le impulsa a enfrentarlos. Si no enfrentamos esos miedos, el gran espíritu va a crear una situación para que los tengamos que enfrentar. El guerrero, su espada es la mente, la utiliza como la herramienta maravillosa que es. No deja que la mente lo utilice como a la mayoría. La mayoría de las personas todavía en esta tercera densidad nos cuesta el manejar nuestra mente. Nuestra mente es una herramienta, no somos la mente, somos la conciencia. El guerrero trabaja la mente con su conciencia. Sabe que la mente le puede ayudar, pero lo puede dañar también. Prestar atención a nuestra mente, no somos todos los pensamientos. Y esto es algo que no es fácil. He recibido diferentes mensajes y para manejar la mente algo que ayuda es practicar arte, estar en un estado creativo. De otra manera, si estamos haciendo nada, al menos que estemos meditando, de otra manera la mente va a irse a todos lados. Por eso en vez de preocuparte, ocuparte. Las personas con este sello son intrépidas, son valientes, son dinámicas, son personas disciplinadas, inteligentes. En sombra se pueden impacientar fácilmente y pueden pelearse fácilmente, especialmente cuando son jóvenes. El tono 4, el número 4 en la numerología maya, es el tono autoexistente, KAN. Es la vibración de definir, son las bases, dar forma, cerrar ciclos. ¿Qué situaciones te beneficias si cierras el ciclo, si defines? Nos cuesta definir a la mayoría de personas, nos cuesta cerrar ciclos, sentimos como que es pérdida, es liberación. Para empezar algo nuevo, debemos cerrar el ciclo anterior, es recomendable, de otra manera no podemos empezar algo bien. Cerrar ciclos, que ciclos, alguna relación, algún trabajo, una situación, sería recomendable que realmente los cerraras amorosamente, agradeces las lecciones, el entendimiento y seguir adelante. Nos guía el humano, el humano es el sello maya número 12. El humano nos recuerda que el alma encarna en un cuerpo físico para alcanzar mayores niveles de conciencia. Es a través de la experiencia física que realmente demostramos la sabiduría del humano. Una cosa es conocimiento y otra sabiduría. Conocimiento es saber, la sabiduría es demostrar ese conocimiento. El humano nos recuerda de libre albedrío, todos tenemos libre albedrío. Sabemos cuál es el camino, el amor, la compasión, etc., pero otra cosa es caminarlo. Es por eso que nuestra vida es nuestro mensaje, no es lo que decimos, es lo que hacemos. El humano nos invita hoy a prestar atención a las decisiones, porque es el libre albedrío. La mayoría de las personas, las decisiones nos toman en vez de tomar decisiones. Tomamos decisiones basado en lo emocional. Si me siento mal, reacciono inconscientemente en vez de responder conscientemente. Toda decisión que tomamos tiene beneficios y costos. No hay decisiones con solamente beneficios. A menudo solamente vemos los beneficios. Especialmente en las relaciones, ¿verdad? También hay costo, hay sombras. Si debes tomar una decisión importante, presta atención a costo-beneficio. Y si debes tomar una decisión importante bajo una emoción temporal, espérate a que se te baje la emoción. Va a ser una mejor decisión. Continuamos en la onda encantada o trecena maya del caminante del cielo. Estos trece días estamos en el peldaño cuatro, con el tono cuatro de los trece peldaños. El propósito que nos marca el caminante del cielo es ayudar a unir el cielo con la tierra. Es la energía de Kukulcán, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, la caña, que crece directamente al cielo y hace esa unión simbólica. Es a través de nuestra transformación personal que lo hacemos. La mayoría tratamos de cambiar al mundo, cambiar las cosas, lo externo. No podemos hacerlo, cambiar lo interno. No somos responsables por nadie más, más que de nosotros mismos, de nosotras mismas. Y es suficiente. Estamos en una búsqueda personal, todos. Diferentes maestros nos ofrecen partes del rompecabezas, pero el trabajo es personal. Toma la información que te resuene, la que nos suelta. Enfrentarnos a lo desconocido sin garantías que se siente. El gran espíritu siempre nos ayuda. Seguir nuestro camino, explorar los espacios. Especialmente el espacio interno, vigilar. El trabajo con la mente es un trabajo constante. Día y noche, a todas horas, es estar consciente de los pensamientos, porque la mayoría no estamos en piloto automático con la mente. Tenemos que ser conscientes, ¿verdad? Emociones. Si sientes una emoción densa, ¿por qué lo siento? ¿Qué me está queriendo enseñar? Es algo que tengo en mí. Lo que me choca, me checa. Las relaciones son para mostrarnos nuestro espejo ahumado. Es por eso que la familia es la prueba más fuerte y prolongada. El caminante del cielo nos invita a viajar, a explorar. Cuando viajamos, salimos, expandemos nuestra conciencia. Estos 13 días es excelente si tienes la oportunidad. No tiene que ser a grandes distancias. Un espacio cercano, ¿verdad? Pero estar en contacto, porque la energía en sombra es tratarnos de recluir, especialmente con la densidad que hay en la Tierra. Una vez que ha sido tocado o tocada por la luz, es difícil salir a veces a la Tierra y compartir. Hay tanta densidad que es un espectáculo de inconsciencia. ¿Verdad, eh? En verdad, yo cada vez que voy a caminar y todo eso, es así como una película, pero real, ¿no? Bueno, de alguna manera, real. ¿Qué vas viendo? ¿Ves cada cosa? Todavía hay gente que tira la basura así, así. O sea, come algo empaquetado. Impresionante, ¿verdad? O sea, nos podemos ver los diferentes niveles de conciencia. No se diga de los animalitos, gente que los tiene ni los cuida ni nada. Los gatitos ya tienen 14 días maravillosos. Uno ya abrió sus ojos, el otro todavía falta. Y así es, ¿verdad? Tiene esos diferentes procesos, pero he aprendido tanto de estos gatitos. Es maravilloso, ¿verdad? Me han ayudado, me han sanado, en verdad. Porque me han sacado unas emociones que nunca había sentido. El estar criando, ser mamá y papá de unos seres totalmente indefensos, de este tamañito nacieron, alimentarlos, estar observándolos, cuidándolos. Ha sido, en verdad, que, que guau. Es algo que por mucho tiempo, como de cierta manera, le tenía miedo a ser padre, a cuidar. De alguna manera lo sentía como un compromiso muy fuerte, ¿verdad? Es por eso que no tuve hijos, sí. Y como que lo había evitado, ¿verdad? Había unas gatitas que venían aquí, les dije, en la comunidad. Y unos son siete, siete, ocho gatos que estoy alimentando. Y unos ya se acercan más, pero son salvajes, totalmente. Pero pude capturar dos, los operé. Bueno, yo no, el veterinario, el veterinario. Y luego vi dos porque no sabía, o sea, tuve que hacer una labor de vigilarlos. Puse cámaras, cosas así, para ver cómo se comportaban. Y que no me vieran porque se iban, no bajaban. Y bueno, dos, había, me di cuenta que había cuatro hembras. Dos ya estaban operadas, pero faltaban dos y vi que estaban embarazadas. Hay otra que está embarazada y no sé si ya los tuvo y bueno. Pero una de ellas los tuvo y me tocaba, ¿no? Los tuvo aquí en la comunidad, en el área donde se lava la ropa. Ahí en una esquinita ya estaban los cuatro. Y ella salió corriendo porque uno de los perros la identificó y comenzó a ladrar. Al cambiarlos yo de espacio para ponerlos en un espacio, sentí que si los cambiaba de espacio así bien fácilmente, les había condicionado un espacio afuera con una reja y todo. Dije, los voy a poner en una casita con perro, colchonada, todo violino, los voy a poner ahí. Y va a llegar la gatita y todo bien, según yo. Y cuando me doy cuenta que al moverlos, la gata ya no regresó y los dejó, los dejó. Luego tuve que ver por las cámaras y vi que regresó porque con la comida que les daba. Y saqué ese mismo día, esto fue en el 21, porque ellos nacieron en el, exactamente en el equinoccio. Y los puse afuera y se llegó, y de los cinco se llevó dos. Y dejó tres. Y esos tres los comencé a criar, pero falleció uno. ¿A cuál? No, no se logró, yo la verdad, o sea, mi madre me ayudó en un tiempo al principio, pero no sabía ni qué hacer, ni cómo alimentarlos. Yo sentí que les ponían la mamila así, solitos se acercaban, si ni pueden ver mi ignorancia total. Y es agarrarlos y enfocarles y más o menos casi, casi abrirles la boquita y cosas así. Y me desesperé y todo, y la verdad hasta, o sea, de que lloré, de que me sentí tan impotente, que dije, ¿qué hago? O sea, por haberlos movido ahora ya es como, me sentí culpable de alguna manera, ¿verdad? Entonces, bueno, ese miedo lo platico porque era un miedo. Ahora, bueno, ya los estoy cuidando. Ya ha sido maravilloso, en verdad. Darles de comer cada ciertas horas, unos detitos lindísimos, compartir. Y bueno, entonces hasta que los enfrentamos, y esto me ha traído unas emociones en verdad así de agradecimiento, luego, o sea, de lágrimas, de gratitud, que es algo hermoso, o sea, de verlos y cuidarlos y todo. Y bueno, parece que ya hay dos personas que están interesadas realmente en ellos. Hasta que no llegan y no se hace, pues no se sabe, ¿verdad? Pero siento que sí. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, conocer más acerca de tus dones, desafíos, tu propósito, conocer tu dualidad, cómo integrarla. De acuerdo a una sabiduría ancestral, visita factormaya.com, archivo PDF con información valiosísima, 50 páginas con información acerca de ti, y un video, el cual puedes ver varias veces. Gratitud infinita por su atención nuevamente, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento. Gratitud infinita a todas las personas que han compartido en el Facebook. Si te interesa compartir, es la única red social que utilizo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!